Madre mía chicos y chicas, te de vuelta con PES 2020 El día de hoy vamos a hacer un gameplay bastante sencillo sobre el título, ¿sabes? Pero también un pequeño recuento de cómo va en la GT 1030, que es la que actualmente uso ¡Ojo! Bueno, GG Principalmente dije, oye, si subo un gameplay viendo cómo corre Técnicamente funciona de lo siguiente, ¿vale? En el gameplay va a 60 estables, pero en las cinemáticas como están viendo va a 40, 37, 50 Y pues en esas ocasiones sube más, sube menos ¿Sube menos? What the fuck Aparte, como pueden ver, el rendimiento es excelente, ¿sabes? Siendo de que es una GT 1030 en donde lo estoy jugando ¡Y ¡Ojo! ¡Messi! ¡Venga hermano! ¡Venga! ¡GG my friend! Otra cosa muy importante, estoy jugando offline porque no me encontró rival Así que, GG Y pues también el gameplay me pareció bastante fluido, la verdad Eh, mucha gente está a favor de FIFA, a favor de P Yo principalmente juego los dos, por igual Me gustan mucho los dos Ya que a ambos le dedico bastante tiempo Bueno, a ver, no muchos, ¿sabes? Pero tampoco... ¡Malo! ¡Ojo! ¡Venga Luis Suárez! ¡Venga, venga, venga! Como pueden observar, 50, 44 4 FPS, porque aparte Puse un indicador de FPS en la parte superior izquierda Para que la gente pudiera ver el rendimiento del juego Si alguien tiene una GT 1030, como anteriormente comenté ¡Vamos! ¡Suárez! 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 ¡Ojo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito mi hermano! ¡Venga, venga! Oye, ese gol, ese gol fue bastante épico, la verdad ¡Ojo, Cristiano Ronaldo reclamando la falta! ¡Míralo! ¡Qué guapo la animación esta! Vale En la pantalla aparecerá una Diana mientras mantienes pulsado RB Pues creo que esto ya lo sé Según creo que la... Vale Tiro de Lionel Messi Se viene Se viene Se viene ¡Tiro! ¡Colazo! ¡Venga! ¡Venga Messi! Por parte de los penales está bastante bien hecho Como siempre, sabes, yo digo que Tampoco soy muy exigente en cuanto a los penales, tiros libres o de esa manera ¡Mira cómo sonríe! ¡Mira cómo sonríe! Ahora, un penalti con Cristiano Ronaldo en la Juventus ¡Ojo! ¿Vale? Eso es lo mismo Muy bien Ahora ¿Qué tal si... ¡Probamos suerte! ¡Disparamos! Eh, lo intenté Otro intento con Cristiano, ¿vale? Como la anterior la fallamos Porque soy un... ¡Nope! Pero ahora Viene el agua ahí Miren esto No se lo espera ¡Ojo! ¡Venga! ¡Sencillo! ¡Sencillo! ¡Ojo! ¡La celebración! ¡Ojo! ¡Venga! ¡Gigi! Oye, sinceramente Este pez viene con todo, ¿sabes? Esta es la falta que me hice El tiro Vale, ¡Gigi! Pues como pueden ver El juego va súper bien Este... En esta tarjeta gráfica Con 8 GB de RAM Que tengo Y pues... Aunque las cinemáticas Vayan a 30, 40, 50 FPS Y al final Pues el gameplay va bastante fluido Así que... Mira, para mí Pasa la prueba De gameplay Super HD Full 4K Jugable Que eso es lo importante Y a ver si puedo Traerles un modo de... De online, ¿no? Que es algo que la gente Quiere ver también Así que chicos Los quiero mucho ¡Adiós! ödio Muchos I got my Big Rich 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 'm Rich En Che Muy ¡Suscríbete!